Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un verdadero gusto estar reunido. Gracias, diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Gracias, diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, por su presencia. Y a todos vamos a dar comienzo. Aviso de privacidad simplificado para la protección de datos durante las reuniones, así como para proteger los datos personales, en las imágenes y videos para su difusión. Se informa que en algunos casos estas reuniones pueden ser públicas y transmitidas en tiempo real durante plataformas de redes sociales, por lo que el archivo quedará en la memoria de la página del Poder Legislativo, así como en los boletines del área de comunicación social, garantizando el uso responsable que se haga estos. Compañeros diputados, antes de dar inicio a esta reunión en ausencia de la diputada secretaria, me permito poner a su consideración que funja como secretario para esta reunión de comisión el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Para ello, someto a votación económica la propuesta. Sírvanse a emitir su voto levantando la mano para la afirmativa. Se declara aprobada la propuesta. Muchas gracias. Compañeros diputados, conforme al acuerdo aprobado para esta comisión en fecha 2 de diciembre del presente año, por el que se aprueba el formato, fecha y horario para llevar a cabo las entrevistas de personas postuladas al cargo de integrantes de la comisión de selección, nos encontramos reunidos por este medio. Diputado secretario, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión, por favor. Con gusto, diputada presidenta. Reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Primero, pase a lista de asistencia. Segundo, instalación de la reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Tres, entrevistas a las personas postuladas al cargo de integrante de la comisión de selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Cuatro, intervención de las diputadas y diputados. Cinco, clausura. Es cuanto, diputada presidenta. Diputado secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Comisión Anticorrupción Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Diputada Euterpe Alistra Gutiérrez Balacis. Gutiérrez, presente. Diputada Reina Arely Durango Bando. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presente. Diputada Yodí Rodríguez Villanueva. Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo. Gasca, presente. Diputada presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Habiendo quórum, se instala la reunión de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, siendo las doce horas con ocho minutos del día 3 de diciembre de 2020. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden. Con todo gusto, diputada presidenta. El siguiente punto son las entrevistas a las personas postuladas al cargo de integrante de la Comisión de Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, mismos que cumplen con los requisitos del artículo 18 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, diputada presidenta. Compañeros diputados, de conformidad a lo aprobado por esta comisión, se llevarán a cabo estas entrevistas en el orden establecido. Las personas postuladas tendrán hasta cinco minutos para exponer ante esta Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Las razones que justifiquen su idoneidad para el cargo. Postería, se abren preguntas y respuestas y comentarios por parte de los integrantes de esta comisión. Vamos a dar inicio y procedemos con la entrevista del ciudadano Luis Miguel García de Alba. Le cedemos el uso de la voz. Gracias. Adelante a nuestro primer entrevistado, al ciudadano Luis Miguel García de Alba, por favor. Gracias, señora diputada. Me da gusto saludarles nuevamente. Y en esta ocasión tendría yo que presentarme. Soy Luis Miguel García de Alba, originario de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Actualmente tengo 50 años y orgullosamente quintanarruense desde el año 2001, que llegué por trabajo a la Universidad Nahuac de Cancún como secretario general. Y ya después comenzó mi recorrido en el sector educativo en el estado, en la Secretaría de Educación y Cultura, como jefe del Departamento de Control Escolar, como director de la UNID en Chetumal, como director del Instituto de Estudios Universitarios en Cancún. En fin, principalmente mi perfil laboral y experiencia va en el aspecto del servicio educativo, como directivo y administrativo, y también como docente. Especialmente en el área de la ética, puesto que soy licenciado en filosofía. También tengo estudios de maestría en alta dirección, en educación y neurocognición y aprendizaje, también una maestría. Y finalmente un máster en gestión de la calidad aplicado a las instituciones educativas. Actualmente les comento, soy docente la mayor parte de mi tiempo, en algún momento dado con servicios de capacitación también, y considero que cuento con el tiempo para estar a disposición de la Honorable Comisión Anticorrupción de Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, para desempeñar esta honorable función de ser miembro del Comité de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado. ¿Con qué experiencia cuento o considero que cuento para ello? Primero, pues como filósofo, ir a la causa última de las cosas. En segundo lugar, he sido funcionario público, mencionaba que trabajé en la Secretaría de Acción y Cultura del Estado, también trabajé en la Procuraduría Agraria, dando capacitación a los sujetos agrarios, a los ejidatarios. En estas situaciones he sido también director del CONALEP, y he pasado por los procesos de entrega-recepción, por los procesos de rendición de cuentas, como director del CONALEP, de los recursos asignados, del uso, etc. En la Secretaría de Acción y Cultura, como jefe de departamento, también respondiendo de los bienes muebles que me fueron asignados, de los recursos de igual manera, del personal, etc. Tengo esa visión del servicio público en primera experiencia. También he colaborado en equipos de auditoría interna, interna, de calidad y también del uso de los recursos. También he visto en todos estos procesos las áreas de oportunidad, vamos a llamarlo así, de la corrupción, el llegar y revisar inventarios, al hacer un estudio de las facturas emitidas a lo largo del pasado, y que debieron, mejor dicho, los comprobantes que comprueban que se hizo un gasto, una erogación, descubrir que las cosas están iguales, sin embargo el gasto se hizo. También en esos andares recibí capacitación sobre el decálogo del funcionario público. Les decía que he tenido que dar cuentas, he tenido que responder de esos recursos. Y finalmente, pues en la actualidad colaboro en la Fundación Parkinson del Caribe con la atención a la Declaración de Transparencia de Uso y Destino de los Recursos, que cada año se debe reportar a la Secretaría de Hacienda. Estas cuestiones principalmente me han llevado a tener una reflexión ética, vamos a llamarlo así, sobre la función pública. Es una importante misión, una importante trayectoria. No debemos pensar que la función pública es para enriquecerse, sino que es un servicio y que debemos tener en presente esto. Me ha tocado a mí contribuir a esta visión impartiendo en Cozumel, en el municipio, una plática sobre la cultura de la legalidad. En su momento participé. También en la Universidad Tecnológica y en otras instituciones, pues hablando de la ética, los valores, la integralidad. Yo siempre comento que la base del éxito en la lucha contra la corrupción es el ciudadano íntegro. Conforme vaya entrando la integralidad, o más bien hay muchas personas íntegras en la función pública. Lamentablemente algunos han hecho o han dado esa impresión de que hay corrupción por todos lados. Yo les platicaba que de primera mano también he visto cómo la seducción de la corrupción también llega hasta grados insospechados. Y pues eso, el tema de ir hasta el fondo es muy importante. Y por ello yo preguntaría, en el caso de formar parte de la comisión de selección, preguntaría al candidato para ser miembro del Comité de Participación Ciudadana, si conoce de manera integral la función pública. ¿Qué piensa de la función pública? ¿Cómo la concibe? ¿Cómo concibe al funcionario? ¿Conoce reglas de operaciones de los programas? ¿Sabe que la función pública está dividida en tres niveles? Federal, estatal, municipal, y que cada uno tiene sus ámbitos de incidencia y sus niveles también de corruptibilidad. Que también un candidato para formar parte de este comité debe tener muy claro el concepto de corrupción que nos dice en la página web de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal. Nos dice, es la manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por partes de los responsables de las decisiones políticas quienes abusan de su posición para poder, estatus, patrimonio. Y yo añadiría también, para obstruir algunos proyectos o desarrollos también. Entonces, la función pública hay que entenderla en sus procesos, en sus reportes, en sus informes, en su armonización contable, en las áreas susceptibles de la corrupción, en las áreas de conflictos de intereses, y tener claros que los fundamentos de la ética personal trascienden en la sociedad, que es la base de la toma de decisiones en beneficio de la sociedad y de la función pública. integridad, ¿no? Debemos entender que las acciones tienen consecuencias si las hacemos o si las omitimos, ¿no? Y en ese sentido concluiría yo mi participación hacer conciencia a los candidatos de que la sociedad demanda una intervención detallada, permanente, analítica, no de detectar funcionarios corruptos, sino más bien de ir saneando, ir reconstruyendo el tejido social. En la actualidad, en nuestro país, hay una reflexión muy fuerte sobre este aspecto, en nuestro Estado también. Es un buen momento, ¿verdad?, para fortalecer la figura de la integralidad en los funcionarios públicos, desde luego a través de las aportaciones que el sistema anticorrupción estatal pueda hacer al respecto. Sería toda mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Si algún diputado quisiera hacer alguna pregunta, agradecemos mucho, hemos escuchado de su experiencia y el interés del por qué formar parte de esta comisión de selección. Y desde luego estamos buscando a los mejores perfiles para poder llevar este cargo. Todos sabemos que es tres años y, pues, bueno, que se fortalezcan estas comisiones para elegir a los mejores perfiles también que van a hacer el Comité de Participación Ciudadana también. Y, pues, bueno, todos con su debida responsabilidad. Diputado Edgar, algún comentario. Adelante. Gracias, gracias, presidenta. Luis Miguel, me llamó mucho la atención, te escuché con toda la atención de cómo planteabas tu experiencia tanto académica como profesional. Yo recuerdo cuando yo estudié en la universidad que llevábamos una materia que se llamaba Psicología del Mexicano, donde nos explicaban en mucho por qué conceptualizamos muchas cosas y el por qué. pues, bueno, nos enseñan desde muy chiquito a que es más vivo el que se cuele en la cola, el que logra subornar a una autoridad y con ello te brincas tales trámites, etcétera. Me llamaba mucho la atención el que tú planteas de que si bien la función pública tiene personas íntegras, no se nota, no logran permear ante el juicio, digamos, social. tu papel dentro de este comité, ¿de qué manera piensas tú que va a repercutir en precisamente eso? En que vayamos saneando, que tú bien aplicabas o comentabas, vayamos saneando sobre todo la imagen pública de los entes, de los comités, de todos los tres niveles de gobierno que hoy tenemos. Si bien tenemos, como tú bien apuntas, personas íntegras, personas honestas, en algunos puestos, ¿de qué manera tú, perteneciendo a este comité, podrías abonar a incrementar precisamente si bien? Como maestro de ética, diputado, podría responder hablando del fundamento de la ética. La ética está en nuestro corazón. Entonces, muy acertadamente mencionaba la psicología del mexicano. Podemos empezar por ahí una campaña de concientización de lo que es quitar esa imagen de que los mexicanos tenemos también la frase, recordando otra, el que no tranza no avanza. No, debemos decir, hablar de los logros de los mexicanos, de que también hay funcionarios honestos, de que hay funcionarios que se capacitan en el decálogo del servidor público. la Contraloría del Estado da cursos sobre la ética, etcétera. Entonces, creo que sería balancear en el sentido de que esta reflexión de integralidad o sobre la persona íntegra que debe ser el funcionario, porque no hay que olvidar que el funcionario público, además de atender a su familia, atender su vida personal, vamos a llamarlo así, atiende la vida de los ciudadanos. Yo a veces me pongo a pensar si fuera presidente municipal de Otompe Blanco, ¿por dónde empezaría? Yo tuve la oportunidad de trabajar en la Ribera del Reón, en el área rural, he estado en las comunidades, conozco el 70% de los ejidos del Estado por mi trabajo en la Procuraduría, las carreteras, puedo a grandes rasgos entender la problemática del Estado, pero yo empezando por esa reflexión, ¿qué es lo más importante? Y creo que lo más importante es pensar qué es lo que le va a hacer más bien a mis compañeros ciudadanos, a mis iguales. Entonces, por ahí empezando con esto, creo que es sí tener el lente sobre el aspecto de la corrupción, pero creo que es importante también generar la conciencia de la integridad y hay un premio al funcionario público cada año. Entonces, a lo mejor darle también ese enfoque, su trabajo en favor de la integralidad o buscar una campaña, un premio también que valore la integridad del funcionario en sus procedimientos. ¿Cuántos funcionarios libran sus auditorías perfectamente? No librar en el sentido de que no me agarraron en la trampa. No, hacen bien su trabajo. Yo lo puedo decir de mis compañeros en el Conalé, de mis compañeros en la Secretaría de Educación, en la Procuraduría, o sea, que te pedían que llenaras el formato, lo llenabas, que luego lo subieras a la computadora, que luego todo el proceso de viáticos que hacíamos en la Universidad de Quintana Roo también. O sea, hay gente que hace muy bien su trabajo. Lamentablemente, pues, el impacto ha sido muy negativo porque hablamos de muchas cantidades de dinero y de situaciones muy llamativas, ¿verdad? Pero yo creo que sería trabajar en la campaña de la promoción de los buenos funcionarios. Yo le pondría así, ¿no? En México también hay buenos funcionarios, ¿no? Y entonces, por medio del reconocimiento al funcionario público, un premio a la integridad, no sé, es cuestión de ver la ley que nos puede sugerir al respecto, ¿no? De lo que ya hay. Yo se me ocurre de, como maestro decía, nace en nosotros, entonces, los ciudadanos debemos entender y es parte de mi motivo por estar aquí con ustedes. Yo sé que no me van a pagar, lo sé, y por eso estoy aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero hacer algo como ciudadano, participar con ustedes, no dejarles a ustedes totalmente la pelota y les va el balón. No, vamos a trabajar siguiendo sus pautas, sus proyectos, porque ustedes como comisión tienen un plan de trabajo y persiguen unos objetivos en lo que yo pueda contribuir y de verdad, como repito, como ciudadano, desinteresadamente, ¿no? Me podía haber yo metido al otro concurso que viene luego, ¿no? Para ser miembro y ganarme mis honorarios, pero no, la verdad no estoy aquí por eso. Yo estoy más bien porque creo en que el ser humano puede hacer cosas muy buenas cuando se le ayuda, cuando se le guía, se le da la capacitación. Yo creo en la capacitación porque lo vi en los ejidos y yo soy resultado de becas, de capacitación, de oportunidades, ¿no? Entonces, sería promover, yo creo, un poco ese aspecto que me agarra un poco a voto de pronto. A lo mejor no, este, pude aclarar mucho la inquietud, este, diputado, pero, este, es lo que se me ocurre ahora de primera mano, ¿no? Muchas gracias, gracias, diputado. Gracias, diputado Gasca y agradecemos a Luis Miguel García de Alba por su explicación, su participación e interés. Nos vamos con el segundo, el ciudadano Juan Ignacio Atié Lambarri. Adelante, por favor. Y agradecemos a Luis Miguel García de Alba por su me voy a dar yo. Adelante, Juan Atié Lambarri. ¿Qué tal? Buenas tardes a sus órdenes. Gracias, Sí, ¿lo escuchó? Ok. Hice una solicitud para pertenecer al comité de selección de los integrantes del sistema estatal anticorrupción por el lado de la ciudadanía en función de que tengo mucho interés de que el sistema estatal anticorrupción se siga fortaleciendo. He participado en los procesos a nivel nacional del sistema estatal, más bien del sistema nacional anticorrupción desde hace más de ocho años y hemos hecho alianzas con distintos organismos y con distintas organizaciones. Hemos hecho alianzas con la academia, hemos hecho alianzas con la sociedad civil y hemos hecho alianzas con el sector empresarial. Igualmente, hemos hecho alianzas con el sector gubernamental. De hecho, actualmente participo en el programa de 100 días del Consejo Estatal Anticorrupción para lograr mejores resultados entre las distintas instancias del sistema estatal. Esa es la razón por la cual me interesa participar en este comité y considero que tengo suficientes elementos y la experiencia en el transcurso de estos últimos 15 años para poder participar y sobre todo lo más importante es que lo que nosotros promovemos es la participación ciudadana y la participación ciudadana de todos los sectores. consideramos que lo que tenemos que hacer es generar comunidad y en esa comunidad participamos todos. Entonces, lo importante es que la ciudadanía aprenda a participar bajo un esquema de confianza, bajo un esquema de conocimiento que hoy en día el sistema anticorrupción es complejo. de hecho, inclusive muchas de las partes no saben exactamente para qué sirve el sistema. Hemos ido buscando la forma de traducir al lenguaje ciudadano todos los elementos que lleva el proceso anticorrupción para que primero lo entiendan y tengan la confianza de poder en su momento hacer la denuncia correspondiente. Entonces, bueno, este proceso de participación de estos años me obligan de alguna manera a poder seguir participando en este proceso. Esa es la razón por la cual sigo interesado en poder participar en este en este comité. Muchas gracias Juana, quisiera saber si algún diputado puede realizar alguna pregunta. Mientras tanto, solo quisiera yo saber qué opinan sobre el sistema estatal anticorrupción. ¿Cuál es su opinión respecto al trabajo que ha venido desempeñando en el Estado? Bueno, hay que considerar que el sistema estatal anticorrupción como está es de relativa recente creación y la conjunción de las distintas partes se ha ido acomodando poco a poco. Me parece que, por ejemplo, desde la auditoría, el lenguaje que se utiliza en auditoría no siempre es el mismo lenguaje que se utiliza en fiscalía, tampoco el mismo que percibe en su momento el juez. Por lo tanto, se están haciendo esfuerzos muy importantes para que se puedan alinear y los resultados sean mucho mejores. De 10 denuncias que se tenían en promedio, se ha logrado subir a 58 denuncias, lo cual me parece que es un esfuerzo importantísimo. Sin embargo, si hay que irse al origen de los temas, a veces hay algunas denuncias que tienen que ver más con lo laboral que con el sistema anticorrupción. Es por eso que es muy importante que podamos partir desde la base, desde un lenguaje común, un lenguaje que sea del conocimiento de cualquier ciudadano y después empatar la terminología del auditor con la terminología del fiscal y con la auditoría del juez para poder hacer más eficiente el proceso. Y se tienen que pasar por algunos otros temas, como es el tema de las notificaciones, las direcciones, muchas veces las notificaciones las tiene una entidad de gobierno y quien las tiene que aplicar es otra entidad de gobierno y entonces lo que hace falta es mucha comunicación y creo que es lo que nos va a dar el esfuerzo de los 100 días con el apoyo de PNUD para poder lograr este proceso. Yo creo que va muy bien, yo creo que se puede mejorar, ojalá este proceso se hubiera iniciado desde inicio de gobierno, pero es evidente que la integración de las partes del Consejo o inclusive la visión que debe de tener el Comité Estatal Anticorrupción de alguna manera hasta ahorita se integró con la propuesta del Consejo Ciudadano me parece que eso da guía mucho más clara de lo que se busca y me parece que con el ejercicio se integran las partes de una manera mucho más eficaz Muchas gracias diputado Edgar Ibas a comentar algo No diputado No 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 Ok Pues bueno Pues muchísimas gracias también a Juan por esta participación y compañeros diputados habiéndose agotado las entrevistas diputado secretario continúe con el siguiente punto del orden del día Con todo gusto diputada presidenta el siguiente punto del orden del día es la clausura de la reunión Muchas gracias diputado secretario no habiendo más asuntos a tratar se clausura la reunión de la comisión anticorrupción participación ciudadana y órganos autónomos siendo las 12 horas con 33 minutos del día 3 de diciembre 2020 muchas gracias a todos por su asistencia buen día gracias buenas gracias gracias no 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 no